Pues no te preocupes, porque sí que hay dos formas que son muy efectivas y eficazes para saber la cantidad de agua que tienes que tomar diariamente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de Más Antioxidante. Muchas gracias por tu apoyo. He visto que los videos les han gustado, me han comentado bastante. Eso me da mucha motivación para seguir en esto y para seguir haciendo y trayéndoles temas muy importantes que les sirvan a todos y que, mejor dicho, les ayuden para toda su vida. Muchas gracias. Bueno, mucho de lo que se habla de la importancia de beber agua. Esto es indiscutible. Obviamente el agua nos trae muchísimos beneficios para nuestra salud. Sin embargo, también se habla bastante de la cantidad de agua que hay que tomar. ¿Qué ocho vasos de agua? ¿Qué dos litros? ¿Qué tres litros? Con tanta información, a la final yo sé que ni siquiera sabes cuánto exactamente hay que tomar. Y no te preocupes porque no eres el único. Hay muchas personas que siguen en este dilema. Por eso te traigo un video para mostrarte y evidenciar las formas efectivas para saber realmente cuánta agua hay que tomar. Así que, vamos a verlo. Lo primero es saber la importancia de tomar agua para nuestro cuerpo. Y es que el agua, como te acabé de decir, es el líquido hidratante por excelencia. Empezando porque ayuda a regular todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Mantiene nuestra agilidad mental. Mantiene el tránsito intestinal estable. Ayuda a eliminar todas las toxinas que se generan en el cuerpo. Te ayuda a moverte y hacer todas tus actividades porque para todas las funciones las células necesitan agua. Ayuda a eliminar todas las toxinas. Transporta nutrientes por todo tu cuerpo. Y una de las más importantes es que ayuda a mantener tu cuerpo y tu peso estable. Que es uno de los mayores beneficios. Por eso ves que el agua es primordial y es importantísimo que lo incluyamos en nuestra dieta. Entre mejor hidratados estemos, nuestro cuerpo va a reaccionar muchísimo mejor a todos los beneficios que acabamos de nombrar. El agua realmente es líquido hidratante por excelencia. Y acostumbrarnos si incluyera en nuestra dieta sería lo ideal. Sin embargo, ¿cómo acostumbrarnos a ella? Y yo sé que el sabor del agua pues no le gusta a mucha gente. Y más porque en el mercado con tantas bebidas que hay para reemplazarla. Muchas de esas con gran contenido de azúcar. Obviamente el agua se va a ver relegada. Sin embargo, en todas estas bebidas lo único que vamos a conseguir es consumir calorías huecas. Y que nuestro cuerpo no se nutra de manera apropiada. Y claro que hay otras opciones que también son naturales aparte del agua. Si es que no te gusta. Por ejemplo, como el jugo de fruta. Y claro, si tú puedes incluir los jugos de fruta naturales. Obviamente sin ningún tipo de azúcar. En tus comidas diarias como tu bebida hidratante en general. Está perfecto, está súper bien. Sin embargo, por tiempo, por comodidad, por conservación y por economía. El agua pues va a ser un poquito mejor que los jugos de fruta. Y además como te dije es perfectamente hidratante para nuestro cuerpo. Así que si ya estás pensando en cambiarte el agua como tu vida regular. Fantástico. Lo primero que puedes hacer para acostumbrarte a tu sabor si es que antes no lo bebías. Es incluir pequeños sorbos a lo largo del día e incluirlo en tus comidas. Porque es que si tú lo haces de un día para otro. Es decir, si cambias tu bebida que por poner un ejemplo es la azucarada. Y lo cambias de una al agua. Yo sé que vas a los dos, tres días. Vas a terminar odiando el agua y no vas a querer saber más de ella. Puedes también empezar a saborizar el agua con algo que te guste. Inclusive si quieres usar el azúcar que usas habitualmente. Pues también agrégale un poquito y va disminuyéndolo cada vez más hasta llegar al punto en que no le adicione nada. Asimismo también puedes saborizarla por ejemplo con plantas aromáticas. Por ejemplo con té. También le puedes agregar stevia. Que también es natural. Y reducirle cada vez más hasta que llegues al día en que no le adicione nada. Y ese día vas a ver que vas a tomar el agua sin ningún problema. Lo importante de esto es que al tomar el agua no sea ninguna obligación. Ni tampoco sea un sufrimiento. Que disfrutes tomándola y que te guste. Porque definitivamente lo mejor que tú puedes hacer es dejar de lado todas esas bebidas azucaradas que hay en el mercado. Porque lo único que van a hacer es que aumentes de peso. Te genere más riesgo de sufrir algunos tipos de enfermedades. Y que tu cuerpo realmente se nutra con calorías huecas. Bueno dicho esto ahora sí a lo que vinimos. Ya sabes cómo acostumbrarte al agua. La importancia de tomar el agua. Pero ahora sí tenemos que saber cuánta cantidad de agua tenemos que tomar diariamente. ¿Será que de verdad son los 8 vasos diarios que dice todo el mundo? Y es que en este sentido he escuchado a mucha gente que dice que no alcanza realmente a tomarse los 8 vasos de agua diarios. O también hay gente que dice que se le olvidó tomar el agua. Y en el momento que se acordeó se tomó 3 o 4 vasos de agua de una. Y esto es para nada es lo que toca hacer. Realmente tampoco es llenarse de agua que porque hay que bajar de peso rápido. No. El exceso de agua también te puede generar ciertas complicaciones como ansiedad, como dolor de cabeza, como náuseas, malestar general. Entonces tampoco es llenarse ni te borrarse de agua. Todo debe ser en balance y como siempre te digo todo exceso es malo. Así que para que tú tengas un acercamiento o una idea de un número exacto del agua que hay que tomar, lo primero que decir es que la Organización Mundial de la Salud estipula que un adulto de 60 kilogramos debe beber aproximadamente 2 litros de agua diarios. Sin embargo esto depende de muchísimos factores, empezando por el estado de cada persona, porque cada cuerpo y cada objetivo son distintos. Hay muchos factores que determinan esto, empezando por el sexo, por la edad, por la estatura, por la zona geográfica donde tú vives, por el clima, por la actividad diaria que desarrollas. Además también si haces actividad física intensa, moderada, si eres embarazada, si tienes algunas enfermedades o padecimientos, si tomas algún tipo de medicamentos también puede influir en esto. Inclusive la dieta que llevas, te pongo un ejemplo, si tienes una dieta muy alta proteínas, para metabolizar esta cantidad se necesita más agua que si comieras normalmente. Bueno y te estarás preguntando, ¿cómo hago yo entonces para saber cuál es la cantidad de agua que tengo que tomar diariamente, según mis requerimientos? Pues no te preocupes, porque sí que hay dos formas que son muy efectivas y eficazes para saber la cantidad de agua que tienes que tomar diariamente. Y la primera es escuchar las señales de tu cuerpo. Así como lo veis, así de fácil, tu cuerpo te va a enviar siempre las señales de cuando necesita algo y en este caso, cuando tenga la necesidad de tomar un líquido, te va a enviar la señal de tener sed. Pero tampoco esperes a tener la boca súper seca o esa sensación de querer tomar ya un líquido porque estás muerto de sed, porque ya entrarías en una leve deshidratación y generarían otras complicaciones. Esa es la primera y la más importante de las recomendaciones. Y es una forma súper efectiva, el cuerpo es demasiado inteligente y te va a mandar la señal adecuada en el tiempo adecuado. Y si de pronto con la primera no estás seguro si estás tomando la cantidad adecuada de agua para ti, hay una segunda forma que realmente es muy efectiva y esta es el color de tu orina. Esta determina la cantidad de hidratación que tiene tu cuerpo. El color de la orina debe ser clara, pero no transparente. El color claro determina que tú estás perfectamente hidratado y entre más oscuro el color va a ser un indicio de que tu hidratación ha disminuido. Así que no hay más, estas son las dos formas más efectivas que tenemos para saber la cantidad de agua que nosotros tenemos que consumir de acuerdo a nuestros requerimientos. Y te pongo un ejemplo, de pronto estás en 3, 4 factores de los que te dije, zona cálida, trabajo fuerte, haces ejercicio. Por ejemplo, créeme que la cantidad de agua que vas a tomar no van a ser 8 bases, ni tampoco 7, ni 6, ni 9. Es la cantidad de agua que tu cuerpo te pida para que tu hidratación sea perfecta. Y con la segunda forma sí que vas a tener completa seguridad de que estás ingiriendo la cantidad de agua necesaria. Y te quiero ahora traer unos consejos para incluir este líquido vital a nuestra dieta. Empezando que porque tienes que asegurarte de que el agua que consumas sea potable. Y si no estás seguro, lo mínimo es hervirla. En cuanto a filtros de agua, lo importante es reconocer que estén certificados por una entidad de salubridad competente que avale y que garantice que su funcionamiento es correcto. Asimismo, llevar a cabo todos los procedimientos y las recomendaciones que dice el fabricante. Porque estos filtros tienen un mantenimiento y no se pueden dejar para siempre para que sigan cumpliendo su proceso normal. Si prefieres agua embotellada, lo mejor es que dejes de lado la compra de botellas individuales. Es mejor que compres presentaciones más grandes, por ejemplo como las bolsas de 5 litros. Y luego reembasarla en un recipiente que tengas. Inclusive, al comprar una botella, puedes usar esa misma botella varias veces. Así vas a reducir mucho el consumo y la utilización de plástico. Además, que te va a salir mucho más económico. La fecha de vencimiento que ves en estos productos envasados no es para el agua en sí, sino para el plástico que lo contiene. Esta fecha evidencia o determina el tiempo máximo en que el plástico no va a contaminar el agua y es completamente segura tomarla. Asimismo, una recomendación muy importante es que aprendes a leer tus señales del cuerpo. Muchas veces cuando crees que tienes hambre, lo que tienes es sed. Entonces, cuando ya has comido, de pronto no hace más de dos horas y de pronto tienes la sensación de hambre, prueba a tomarte un vaso de agua y vas a ver que lo que tenías era sed. Y por último, si tú requieres llevar un estricto control de la cantidad de agua que debes tomar diariamente, sea por los padecimientos o por los factores que ya mencionamos, acude a tu médico de cabecera y él te guiará de acuerdo a tus objetivos para saber cuánta agua realmente debes tomar. Así que ya lo sabes, cuéntame cuánta agua tú tomas al día, me encantaría saberlo. Si te gustó este video, que espero que haya sido así, suscríbete, dale like, compártelo con alguien que crea que también le pueda ayudar y te felicito una vez más por ver y buscar información para mejorar tu calidad de vida. Y recuerda, come sano y vive sano.